Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición ¿Será cierto lo que dijo Fabio Serpa? Si es así, ¿qué aspecto tendrán nuestros hermanos extraplanetarios? ¿Serán amigables? Por las dudas En la hora exacta, preparemos una clasificación de los distintos tipos de alienígenas, según Hollywood Que pueden sernos muy útil para detectarlos entre nosotros Esta película de 2008 es una remake del film de 1951 Una alienígena de forma humana llamado Klaatu Viene a darnos un ultimátum sobre el inminente peligro que corre nuestro planeta Debido al calentamiento global y las armas nucleares Advertencia, no se dejen engañar por las apariencias Este ET adoptó la forma del lindo de Keanu Reeves Pero si no hacemos lo que dice, destruirá el planeta ¿Diferente cómo? Créeme que te asustaría Radley Scott cuenta el terror por el que pasan los siete tripulantes de una nave que detecta una misteriosa transmisión Procedente de un planeta deshabitado Cometen el error de ir a ver qué pasa Y de regreso, se llevarán a un tripulante muy poco amigable Advertencia Si llegan vivos al año 21-22 Que es cuando transcurre la película Y reciben como regalo un pasaje para viajar a una nave llamada Nostromo No vayan Esta comedia de ciencia ficción fue creada por Tim Burton En base a unas figuritas de colección de principios de los 60's Estos seres nada simpáticos son altamente malvados Y están dispuestos a apoderarse del planeta Deshaciéndose de todo el mundo Empezando por el presidente de los Estados Unidos Advertencia Si quieren saber cómo eliminarlos Vayan directo al final de la película Pocos días antes del 4 de julio Naves alienígenas lanzan un ataque masivo a las principales ciudades del mundo A partir de ese momento Un grupo de sobrevivientes encabeza una misión suicida de contraataque Para liberar al planeta de los invasores Advertencia No se cuiden de los invasores Sino de Will Smith Parece ser bastante bravo cuando se enoja el muchacho Un equipo de paramilitares en una misión de rescate en las selvas de América Central Se cruza con un ser de otra galaxia Cuyo principal deporte es Cazar humanos Y resulta un mortífero depredador Advertencia Si casi mata a Arnold Schwarzenegger Con lo bien entrenado que está Nosotros mejor que empecemos a correr ya mismo Eres espantoso En 1989 Una gigantesca nave espacial aterriza en la ciudad de Johannesburgo Al estar defectuosa los millones de alienígenas que transporta Se ven obligados a descender en la tierra El gobierno sudafricano los recibe como ciudadanos de segunda Los ubica en un sitio en pésimas condiciones Luego los quiere desalojar Y por supuesto surge un virus que altera el ADN humano Advertencia Si mañana se mudan extraterrestres a la casa de al lado Trátenlos bien Alberto Olmedo y Jorge Procel Trabajan como camareros Y durante un viaje se encuentran con un extraterrestre Con superpoderes El mismo es buscado por una organización rusa Y sus nuevos amigos deberán ocultarlo Para que no sea atrapado Advertencia Si le dan a elegir entre ver esta película O que nos invadan los marcianos Tal vez La mejor opción Sea lo segundo Dos amigos amantes de la ciencia ficción conocen a Paul O un extraterrestre que estuvo aislado 60 años en la base militar del Área 51 Adquirió muchos vicios terráqueos Bebe en exceso Fuma marihuana Y es bastante mal hablado Pero sus sentimientos son muy humanos Y es capaz de revivir a un muerto Advertencia Si no encuentran a Paul Salgan a buscarlo Es el amigo ideal para salir de parranda ¿Quién está conduciendo? ¡Se los dije! ¡Es fácil! ¡Listo! 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 ¡Mierda! 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 ¡El camino! ¡Eso! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Los agentes secretos K.J. pertenecen a una agencia gubernamental secreta Ellos son quienes se encargarán de eliminar a los extraterrestres Que viven infiltrados entre nosotros Al mismo tiempo que protegen su anonimato Y eliminan cualquier rastro de evidencia extraterrestre en la Tierra Advertencia Si pensaron que podían borrar a algunas macanas recientes con el neuralizador No pierdan su tiempo Todavía no está a la venta Ya lo vamos a fabricar Soy solo un fragmento de tu imaginación Un clásico de clásicos del cine de alienígenas Se trata de un niño extraterrestre que queda varado en la Tierra cuando su nave parte sin él Las aventuras de este pequeño comienzan cuando se hace amigo de Elliot Un humano de su misma edad E.T. es amigable, simpático y afectuoso Es tan buenazo que cualquiera quisiera llevárselo a vivir a su casa Eso sí, si los visita ¡Escondan las cervezas! Cuando empecemos con la disección Recuerden que las notas que irán tomando Para finalizar, tengan en cuenta esta última advertencia Si se encuentran con alguien que afirma no haber visto jamás esta película Desconfíen Seguro que ese sí, es un malvado alienígena Que vino a invadir la Tierra Tell me when it's over ¡Suscríbete al canal!